Ya lo hablé con él, realmente es una pena que se entere así por el afecto que le tiene uno al jugador y a la persona, es una lástima que venga a saber uno que lo transfirieron a otro equipo sin ser avisado antes por la dirigencia o por la misma dirigencia que quiera el jugador, al menos tratar de contratarlo para saber uno y tener la idea de dónde va a terminar. Cacha tiene mucha experiencia, ya sabe cómo es esto aquí, es una pena por él, pero bueno, creo que si Dios quiere van a salir todas las cosas bien y va a estar en un equipo donde se sienta cómodo y pueda jugar y demostrar lo que realmente es. Nosotros somos empleados, es una dura realidad, somos empleados como cualquier empleado que trabaja en un supermercado, en una empresa, nosotros somos jugadores empleados que, bueno, somos contratados por clubes, empresas importantes del fútbol y creo que uno, como dije, cuando llegué al tema de aceptar las reglas, uno tiene que adaptarse y aceptar las reglas en la realidad del fútbol mexicano, pero creo que es injusto que no le avisen al jugador antes de lo que van a tomar esa decisión en ese momento, que cuando te enteran no es que no quiera ir, creo que Cacha quiere jugar.